Primero, en el caso de Totolapa, lo de Morelos, esto de Puebla y todo lo que tiene que ver con la pérdida de vidas humanas, pues lamentarlo mucho, abrazar a las familias de las víctimas. Además, no son casos que puedan verse como parte de la estadística, no es un asunto cuantitativo, es un asunto que tiene que ver con sentimientos, con dolor y así los estamos tratando. Hay una descomposición, siempre lo he sostenido, que vino de la mano de la política neoliberal. Eso no se debe de hacer a un lado. ¿Cómo fue que llegamos a esto? Porque en el caso de Totolapa son organizaciones que vienen de tiempo atrás, no surgieron en este gobierno y estamos buscando atender las causas y constantemente mandando mensajes, cuando le hablo a la gente y le digo a los adultos mayores.